Ahora en Medellín, cuentas con cientos de libros digitales y audiolibros en formatos de última generación. Se trata de Overtrive, una nueva plataforma que llega a la sala de lectura del portal de la red de bibliotecas de la Fundación EPM. ¿Qué te ofrece? Literatura contemporánea y clásica, ciencia, naturaleza y mucho más te trae este nuevo servicio para todos. Son centenares de títulos en dos formatos, con funcionalidades que cambiarán tu percepción de la lectura digital. EPUB o EPUB, libros de texto adaptativo que te sorprenderán por la comodidad de lectura que permiten en cualquier tipo de pantalla. Cambia el tamaño de la letra, modifica el contraste o aumenta o reduce el interlineado y las márgenes, entre otras opciones de este formato. Audiolibros, libros sonoros producidos de manera profesional en la voz de locutores de gran calidad. Adelanta o atrasa la lectura con un solo clic. Acelera o reduce la velocidad de reproducción, entre otras posibilidades. ¿Necesito internet todo el tiempo? Gracias a la aplicación para dispositivos móviles de Overdrive, podrás descargar tus contenidos favoritos en tus dispositivos móviles y disfrutar de ellos sin conexión a internet. ¿Cómo me registro para usar el servicio? Puedes comenzar a usar Overdrive si ya estás registrado como usuario en una de las bibliotecas que comparten el catálogo público en Medellín y el área metropolitana. Esto incluye los parques biblioteca y la biblioteca pública piloto, entre muchas otras. Si aún no eres un usuario registrado, visita la sección Overdrive en nuestra sala de lectura y te daremos las indicaciones. ¿Quieres comenzar ahora mismo? Visita el portal www.reddebibliotecas.org.co Ingresa a la sección Sala de lectura. Haz clic en la imagen de Overdrive para conocer toda la información sobre este servicio. Busca el enlace que te llevará a la página principal del servicio global de Overdrive. Allí deberás crear una cuenta personal con el nombre de usuario y la contraseña que elijas. Cuando hayas creado tu cuenta, utiliza la opción de Encontrar bibliotecas o Find libraries. Busca nuestra colección digitando Red de bibliotecas en la opción Nombre y agrégala con la opción Save Library o Guardar biblioteca. Ingresa a la colección de Overdrive Fundación EPM Red de bibliotecas a través de la opción Libraries en tu perfil de usuario. Explora las colecciones destacadas o los libros digitales y audiolibros recomendados. Antes de pedir prestado un libro, puedes explorar una muestra. Si te gusta lo que ves o escuchas, ya lo puedes pedir prestado, ingresando tu contraseña cuando te la soliciten. Y ahora sí, comienza a disfrutar de todo el contenido. Podrás prestar hasta dos materiales de manera simultánea por periodos de hasta 21 días cada uno. Para mejorar la experiencia desde dispositivos móviles, descarga la app en tu tienda favorita. Overdrive llega a ti gracias al esfuerzo de la Fundación EPM y sus programas Red de bibliotecas y Biblioteca EPM. Gracias por ver el vídeo. ¡Gracias! Gracias.